Don José Luis Martínez Campuzano, estratega de City en España. Buenos días de nuevo, don José Luis. Hola, ¿qué tal? Ya ha visto cómo han abierto los mercados, cómo van cotizando las noticias, cómo sigue produciéndose esta desfase entre los americanos y los europeos, ¿cómo lo ve? Pues es un decapilín que yo creo que tiene cierto sentido, ¿no? Pero por el momento, a corto plazo al menos, sigue produciendo cierta inquietud el mercado norteamericano. Desde el punto de vista técnico, yo tampoco creo que vayamos a ver un desplome importante, pero sí que es verdad que los datos económicos en Estados Unidos son ambiguos y yo creo que va a haber una moderación del crecimiento hasta el nivel de un punto y medio. Creo que el mensaje por parte de la FED es bastante ambiguo. Creo, por otro lado, que estamos ante el inicio de la campaña electoral en Estados Unidos. Hay mucho tema pendiente, sobre todo en el terreno fiscal. Y todo ello en un contexto de tensión en Europa política, con datos en China que probablemente tampoco sean buenos. No es un momento atractivo, digamos, para mantener mucho riesgo en mercado. Lo que sí es verdad es que hay que estar muy atento. Pero yo creo que el tercer trimestre del año va a ser un trimestre bastante positivo. Creo que los datos económicos van a mejorar. Creo que los bancos centrales van a volver a actuar, sobre todo en Europa. Y en ese sentido también creo que en China hay mucho margen de maniobra por parte del gobierno para actuar. Por tanto, bueno, hay que utilizar estas caídas, si son intensas, para comprar especialmente en Europa y en Asia. El último dato de China de esta mañana es que las ventas de automóviles han subido un 12% en términos interanuales, según dice el dato oficial. Bueno, ¿y la prima de riesgo por qué vuelve a dispararse hasta los máximos en España? Yo creo que tiene que ver todo con Grecia. La situación en Grecia es compleja, sobre todo porque en este momento, ayer di un poquito de tranquilidad a última hora el comentario del líder de Nueva Democracia, que en principio ha sido el ganador, con un porcentaje muy minoritario. Diciendo que estaría dispuesto a apoyar cualquier gobierno minoritario que no destruyera al país. Y realmente la situación, bueno, la portada de los periódicos, estamos viendo como todos están apelando a la ingobernabilidad del país. Yo creo que esa situación a corto plazo es negativa y sobre todo para los países que en cierta medida están siendo bajo cuestión. Con todo, repito que el mercado está leyendo muy bien todo lo que está ocurriendo de forma reciente en España. Incluso hay una lectura positiva subyacente en el resultado de las elecciones francesas. Va a haber un acuerdo, en mi opinión, claro, en Europa entre los dos grandes países. Y en términos generales, yo creo que el Banco Central Europeo también tiene mucho margen de maniobra y lo va a utilizar. Yo creo que la semana pasada o hace 10 días se sorprendió porque decía que esperaba un recorte de tipos en 2013. Yo creo que ahora hay que adelantarlo hasta la segunda mitad del año. Y espero un recorte de tipos significativo de medio punto. ¿En el otoño o en el invierno? Más o menos, después del verano. Pero también espero que el Banco Central Europeo vuelva a retomar la compra de deuda. Y el tema de los litros, de inyectar líquidos a la banca, si fuera necesario también. Y yo creo que probablemente será necesario. Con lo cual, yo veo muchas razones para pensar que en Europa la situación, y así lo hemos visto en el pasado, la situación de crisis siempre da lugar a una mejora. Lamentablemente hay que bajar, hay que superar esta crisis. Pero la pescadilla sigue mordiéndose la cola. Ya ve que Moody's avisa, viene una nueva rebaja y a 100 bancos europeos de golpe. Lo que pasa es que, ¿hasta qué punto los precios del mercado... Vamos a ver, el mercado, los precios actuales no están reflejando ningún descuento. Simplemente temor, aversión al riesgo, el pánico, el pánico irracional y expulsa al inversor. Pero la segunda pregunta que tenemos que hacer es, ¿hasta qué punto muchos de los precios que estamos viendo en estos momentos ya tienen descontado más que eso? Es decir, yo creo que en ese sentido las agencias cumplen con su labor, pero el mercado en estos momentos no tiene expectativas claras y los precios son muy, muy bajos. Tremendamente bajos en términos fundamentales, en términos relativos con respecto a la deuda. Claro, en términos de libros ya lo vemos cada día. Don José Luis Martínez Campuzano, Estratega de City Group en España. Muchas gracias, que tengan un buen día. Ustedes muchas gracias.